Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, hoy os traigo la colección completa de los cómics de Dragon Ball Una cosa que bueno, los que hayáis nacido por los 80, 90, supongo que tendréis algunas ediciones Yo cuando era pequeño tenía varias, bastantes, no era la colección completa, pero si que eran bastantes, bastantes cómics Incluso me encantaba colorearlas, pero no se donde las he metido, ya sabéis, esas cosas que se pierden de pequeños Y no tenías conciencia de lo que eran de verdad Y bueno, se lo he comprado a un amigo, se lo he comprado la colección completa y tengo aquí toda la colección, vale No voy a enseñar todos, todos los cómics, pero si que tengo muchísimas ganas y de hecho igual mañana empiezo a leerlas entera Vale, pero mira, ya veis, como vais a ver un poquito todos los cómics, es que hay un montón, vale Os voy a enseñar muy por encima porque hay un montón Este es así, vale, ya veis, muy guapo Me encantan los dibujos, o sea, es que los dibujos son una auténtica maravilla Me acuerdo que de pequeño me encantaban los dibujos, mira, fijaros O sea, es que es impresionante, impresionante la verdad O sea, me encantan estos cómics Yo creo que mi infancia en los cómics ha sido, bueno, ha sido con muchos superhéroes y tal Pero, sobre todo, con Dragon Ball, Inmortal del Filimon Son los dos cómics que más he leído en mi infancia Pero vamos, con diferencia, ¿no? Ya veis, o sea, aquí cuando está contra Vegeta en la saga Saiyan Cuando se convierte ahí en mono Es que, impresionante Impresionante, bueno, y estoy Akira Toriyama ¿Este cuál es? No sé cuál es este, la verdad, este cómic A ver si lo reconozco Ah, vale, ahí está God A ver, a ver ¿Qué es? ¿La saga de Boo? ¿Puede ser? Sí, ahí está Boo, sí, eso es La saga de Boo Eso es, mira, ahí cuando está en la sala del tiempo, ¿vale? Ahí está Sacando sus fantasmillas ¿Vale? Bueno, la verdad que, bueno, es que hay un montón Mira, fijaros Auténtica maravilla de colección para leerlo O sea, lo tenía todo digital también, ¿vale? Pero bueno A ver si algún día encuentro mis cómics coloreados Me encantaba coger estos cómics y colorearlos O sea, era mi... Me encantaba Dragon Ball y decía Pues venga, voy a darle color, ¿no? Bueno, voy a enseñar un poquito por encima Es que todavía no he llegado ni al cuarto de cómics que hay O sea, fijaros Qué guapo Está ese Vale, no pone Dragon Ball Pero no... Vale, este es el 16 Puede que sea A ver, un momento Bueno, tampoco voy a estar con cada uno Que me emociona hablando Pero ya veis O sea, impresionante Me encanta O sea... Esta es una de las colecciones que más buscaba Porque me encantan estos cómics O sea, Dragon Ball ya sabéis que me flipa Mira, este... Yo creo que este... Este cómic en concreto O sea, de lo más alucinante Bueno, y en la serie también, ¿no? Cuando se convierte en Super Saiyan por primera vez Yo creo Después, bueno, sí Se transforman en Super Saiyan No sé qué Pero cuando con Freezer se transforma en Super Saiyan Yo creo que es... Es la parte más motivante de la serie, ¿no? Ya ves Bueno, es que todavía no he llegado ni siquiera... Bueno Voy a enseñar un poco por encima, ¿vale? Las portadas Porque si no... Nos pasamos la vida aquí, ¿no? Ya veis ¿Vale? Vamos a enseñar un poquito más las portadas Hay un montón Vale Ya veis Muy guapo Enseño un poco por encima Porque es que, bueno Ya habéis visto los cómics como son por dentro Y para que veáis un poco, ¿no? Las ediciones que hay Además Este cómic tenía algo extraño O para nosotros extraño Y es que se leía al revés, ¿no? O sea Se lee desde atrás hacia delante, ¿no? Es un poco extraño Pero vamos Ya veis Aquí Qué impresionante Qué impresionante, la verdad Tenerlos de nuevo, ¿no? O sea, para leer Vale Ya veis que hay un montonazo, ¿vale? O sea, hay un montonazo de De cómics ¿Qué decir, no? Yo creo que muchos habréis tenido estos cómics O sea, eran muy típicos estos cómics Antes Ahora hay unas reediciones Que son un poco más gordas Están también bastante bien, la verdad Pero bueno Pudiendo tener las originales, ¿no? Vale Ya veis ahí Una cantidad Vamos Para que veáis un poquito Las ediciones que hay, ¿eh? O sea, no Me va a llevar su tiempo, ¿eh? Leerlas todas Aquí es la saga Freezer Cuando empezó ahí Con Freezer Ahí Qué guapo Buah, esta transformación también Cuando Gohan se transformó en Super Saiyan 2 En ese momento también Es mítico ese momento, ¿eh? Junto con El Super Saiyan De esto De Goku Yo creo que Que es el momento más épico De la serie Bueno, y las dos últimas Por fin Ya veis Quería enseñaros todas Porque si no Vale Y listo Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Donde he repasado un poquito La colección, ¿vale? De Dragon Ball Lo voy a leer muy, muy a gusto Tengo muchas ganas de empezar a leerlo Y poquito más Sí, que si os ha gustado este vídeo Un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos al siguiente ¡Adiós!